Venirás como alguien quiso, pero sí, mi pobre corazón, mi pobre día, ya verás, sí. Oh, tú a mí me pides, amor, y ya que ya estoy loca de amor, ya lo voy, te perdono, yo te perdono, tú no me vas. Y cuando tú regreses, amor, verás como alguien quiso, pero sí, mi pobre corazón, mi pobre día, ya verás. Oh, tú a mí me pides perdón y diciendo que esto es loca de amor, yo voy. Hoy, 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 yo voy y te perdono.